Fue de madrugada, una noche rara, que me encontré en la playa, tremenda mujer Estaba en su toalla, bien arrecostada, parecía que buscaba un nuevo amanecer Yo la desnudaba con cada mirada, y ella se hacía como la que me ignoraba Miré a mi alrededor, y nadie se encontraba, esta oportunidad no dejo que se me vaya Quería ser la mía, aunque el mundo se me acabara, coqueta, seductiva, pero me engañaba Todavía no me daba cuenta de nada, era como un cuento de hadas Esta muchacha me tenía vuelta una mojiganga, extraña, imagen de palomita blanca Como si jamás hubiera sido tocada, mi alma desnuda y la lujuria me ataba Yo andaba por la arena descalzo, caminaba mientras ella su pelo mojado acariciaba Con falda de rama, tipo hawayana, era insoportablemente bella Doncella, muñeca de piel morena, princesa, actriz de novela, sirena Mi boca se volvía agua solo de vela, ahora el mariachi tocaba la macarena Yo quería vivir la vida loca con ella, mañana lloraré, pero hoy estoy de fiesta Me duele estar solo, es como condena, no podía dejar que se fuera sin conocerla Con ella fuera un mundo ideal, a mi manera, algo me decía que tal vez no debiera Pero no me dejé llevar de mi conciencia, al contrario estaba planeando como convencerla I'm the woman of your dreams, I satisfy your needs Whatever you desire, whatever you want I'm the woman of your dreams, I satisfy your needs No one quite like me, I'm your destiny Las tres de la mañana, el vacardí me quemaba, confuso y nervioso estaba Mientras la miraba sentada, ella estaba al extremo de la barra con una piña colada Yo la dibujaba con su cabeza en mi almohada, despierto soñaba Cuando volvía enfocar la vista, ella caminaba, sin yo poderlo creer, hacia mi se acercaba Las gotas de sudor a mis poros acariciaban, y ahora estaba junto a mi, cara a cara compartimos Vamos a hacer el amor, en pocas palabras, mi fantasía, hecha realidad Yo creía, como un labrador obediente, yo la seguía Misteriosa, pero su belleza, ciego me tenía Una noche inolvidable, yo no quería Que llegara el día, sábanas frías, mi cuerpo se extremecía La mitad de la cama estaba vacía Pensaba que tal vez, ella estaba en la cocina Me paré, miré, por todos lados no aparecía Entré al baño, no, no lo creía Pensaba que esto a mi nunca me pasaría En el espejo, en pinta labios rojos decía Bienvenido mi querido amigo al mundo del sido Rosa de fuego, llena de veneno Tu espina maligna, caricia mi dedo Envidia, celos, malos sentimientos Son el resultado de un corazón traicionero Siento que el mundo se me acaba por dentro El pecado hecho, ahora me arrepiento Conocí a Jezabel, la flor del infierno Conocí a Jezabel, la flor del infierno Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras Le obligó con la salamería de sus labios Al punto se marchó tras ella Como va el buey al degolladero Y como el necio a las prisiones para ser castigado Como el ave que se apresura a la red Y no sabe que es contra su vida Hasta que la saeta traspasa su corazón Las estadísticas de hoy en día declaran Que el pueblo latinoamericano Está siendo infectado por el virus Conocido como el HIV O el SIDA Y no sabe que es contra su vida 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 Gracias.